Eso se llama Mi Vieja Mi Vida Para todos ustedes con mucho cariño Muchas gracias Siempre que mis fuerzas se me acaban Me levantas Tú mi luz Tú mi esencia más que el ángel de la guarda Eres el amor Un arrebato de nostalgia La canción que no encuentro Y que buscaba aquí en mi alma La distancia me recuerda Cuando me despide Tu mirada tierna Y abrazado a un sueño Con todas mis fuerzas Hoy con mi guitarra Te nombro Mi Vieja Y me siento un niño Arreando tristeza Siempre de tu mano que nunca me suelta Eres el domingo Un aplauso fuerte para todas las mamás Que las tenemos cerca en el corazón O desde alguna estrella nos siguen en el camino Mi Vieja Mi Vida Madre Arquitetas de mi vida son tus manos Siempre Siempre El esfuerzo El esfuerzo El impulso Y el trabajo Tus pasos Son latidos Que le dan vida a la casa Tú es tu voz El sonido Que despierta la mañana Pinta Pinta Solo con palabras Paisajes de cuentos Tú me pones alas Y abrazado a un sueño Con todas mis fuerzas Hoy con mi guitarra Te nombro Mi Vieja Y me siento un niño Arreando tristeza Siempre de tu mano que nunca me suelta Eres el domingo El abrazo tierno Quien me dio la vida Todo lo que tengo Por cada desvelo que me regalaste No existen palabras para así pagarte No existen fronteras para agradecerte Cuanto me cuidaste